Gracias, Presidente. Este bloque del Frente Renovador 1 tiene un compromiso con el tema tarifario desde el mismo momento en que comenzamos a hablar del tema. Y ayer, escuchando al señor Cardalelli, que es la persona con la que seguramente está sentada hoy el Ministro de Economía, dijo algo que me hizo reflexionar en torno a lo que voy a decir en el día de hoy. Dijo que para el Fondo Monetario Internacional, el ajuste tarifario se hizo más rápido de lo que ellos pensaban. Entonces, señor Presidente, aquí es donde viene la parte en la que yo le voy a pedir a usted poder leer mi discurso, porque quiero desarrollarlo en dos partes. Una que tiene que ver con las atribuciones del Congreso, que parecería redundante que la tengamos que decir, pero que como están cuestionadas por propios y extraños, me gustaría dejar en clara las atribuciones que tenemos para tratar el tema que nos convoca. Y la otra es una parte más técnica que está vinculada a esto que le sorprende al Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con lo que dije en la última sesión respecto a que aquí muchas de las cosas que pasaron, pasaron porque se privilegiaron el negocio de los amigos. Esta renegociación tarifaria o esta política energética del gobierno del ingeniero Mauricio Macri, creo que tiene tres aristas que no podemos eludir. decir, una que ha sido una política altamente judicializada, o sea, señores, ha tenido la repulsa desde el comienzo. Y de hecho, no podemos hablar hoy acá de tarifas sin hablar del fallo de la Corte Suprema de Justicia. La otra cuestión es el ocultamiento, que quienes participamos en las audiencias públicas y quienes tienen un poco más de conocimiento en materia tarifaria y en los temas específicos del gas, de la luz, etcétera, advierten con mucha claridad la dificultad que puede llegar a tener un parlamentario para encontrarse con los datos que necesita para tener un diagnóstico preciso respecto a lo que hizo el Poder Ejecutivo. Y finalmente, señor Presidente, el sustento, donde se puso el Poder Ejecutivo, donde se paró para relatar lo actuado. Indudablemente se paró en el espejo retrovisor y argumentó de manera desmesurada los errores del pasado, mientras cometía errores muchos más importantes que los del pasado, y ya lo vamos a ver. En cuanto a la constitucionalidad, Presidente, el artículo 42 de la Constitución reformada en el año 94 no tiene controversia interpretativa ni tiene ambigüedad. y establece el dictado obligatorio de los marcos regulatorios para los servicios públicos. Es más, avanza sobre los contenidos que tienen que tener los marcos regulatorios y establece que los usuarios de servicio tienen derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos. A una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. Si algo queda claro aquí, es que este Congreso es la autoridad que debe proveer la protección de esos derechos. La pregunta forzada es en esta coyuntura cómo no habría de hacerlo si claramente está mediando un evidente interés público. El Congreso puede y le corresponde actuar y debe hacerlo como autoridad investida constitucionalmente de la potestad y el deber de proveer la protección de los derechos de los usuarios en función de consideraciones de bien y de bienestar común. La doctora María Angélica Geli nos enseña que la defensa del consumidor se abre en dos campos, el de los derechos patrimoniales y el de los derechos personales. Los derechos patrimoniales comprenden la protección de los intereses económicos, la libertad de elección, el trato equitativo y digno, y la mayor protección cuando se constituya en la parte más débil y la seguridad de no sufrir daño alguno. Los derechos personales abarcan la protección a la salud y a la seguridad de no sufrir menos cabo en ella. Y añade esta prestigiosa constitucionalista ligado a ambos el derecho a una información veraz, adecuada, como resguardo de unos y otros derechos. Algo que todo este proceso no ha tenido. Y yo los invito a leer las audiencias públicas porque es el reclamo de todos quienes hemos participado en las audiencias públicas. La potestad de establecer los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional previstos en la ley suprema comporta sin más aceptar que sea la ley la que establezca las definiciones y la que prescriba las reglas que van a regir a uno de los aspectos comprendidos dentro de aquellos derechos y que hace al objeto a regular que son las tarifas. Eso no significa que este órgano fije u homologue tarifas, sino que es el que establece los principios rectores, las reglas, las pautas que corresponden observar al tiempo de verificarse esto. Por otra parte, Presidente, históricamente el Congreso, de hecho, ha venido regulando en materia de tarifas desde siempre. La vieja ley de ferrocarriles, la 2873, ley 2873, que incluso utiliza esa locución que es tan familiar por estos días de tarifas justas y razonables, ya fijaba la potestad del Congreso de la fijación de tarifas. Y desde ese entonces, este temperamento se mantuvo inalterable de modo de permitirnos advertir, como mucho tiempo después lo hizo, la 23.696, la ley de reforma del Estado, en los artículos 57 y 58, con respecto a la ley de concesiones viales. Mientras tanto, toda la doctrina uniforme continuó avanzando en la afirmación de esos mismos principios, dejando sentado que esto se afirma en la finalidad de protección del usuario frente a las compañías prestadoras de servicios públicos y al ejercicio abusivo de la potestad tarifaria, que es lo que se describe claramente en lo que nos viene ocurriendo. Todos estos principios afirman la necesidad de prestar atención no sólo en el cuantum de las tarifas, sino además a criterios tales como la equidad social y la capacidad contributiva, su significación económica en concreto y en última instancia, la realidad. Esta realidad que nosotros, como legisladores, no podemos obviar, a la que no le podemos dar la espalda, ni aún construyendo relatos mediáticos por la vía de toda una estructura puesta en función del Estado para esa construcción. Nosotros estamos para custodiar a los usuarios y a custodiar a los usuarios allí donde pagan, que es en las tarifas. En cuanto al tema específico de esta renegociación o negociación, voy a ser específica. Lo primero que voy a recordarles es algo que ha dicho el diputado Lustó, que es cómo se componen las tarifas, porque no hay una comprensión acabada con respecto a esto. Y hay cuatro elementos claros, porque en cada uno de estos cuatro elementos lamentablemente advertimos los errores que ha cometido el Poder Ejecutivo. En el caso del gas. Uno es el precio de la boca de pozo, que se extrae de los diversos yacimientos y cuencas del país. En el caso especial de Narsa, es un gas importado. Mientras duró la ley de emergencia, porque hay que ver que tampoco hoy tenemos ley de emergencia, este componente lo debía determinar el Poder Ejecutivo siguiendo los lineamientos de la ley de acuerdo al artículo 13. El transporte, que es la tarifa que cobran los transportistas a las distribuidoras, que es el componente que regula el ENARGAS por la ley 24.076. Pero debiendo observar las actas de renegociación de las licencias, de acuerdo a lo que establece la ley de emergencia en el artículo 9. Recalco esto. Había que mirar, señor Presidente, las actas de renegociación. La distribución, que es el componente que se agrega dentro de la tarifa que retribuyen a las distribuidoras sus margen de costos y ganancias por brindar el servicio público de abastecimiento de gas a los usuarios. Este componente está regulado por el ENARGAS, pero también debiendo observar las actas de negociación, de renegociaciones de las licencias, de acuerdo a lo que preveía el artículo 9. Y a esto hay que sumarle los impuestos nacionales, el IVA, los provinciales, ingresos brutos y las tasas municipales. ¿Qué dice el fallo CEPIS? ¿Qué es la línea directriz que le marca la Corte? La política trazada por el Poder Ejecutivo en materia energética que quedó enredada en el tema judicial hace que nosotros no podamos obviar, mirar el fallo. Y la Corte dice, los lineamientos que deben seguir los precios del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, PIST, por las siglas que se conoce en el ambiente. O sea, el primer componente, dijo la Corte, los criterios rectores con relación a la razonabilidad de la política tarifaria a adoptarse respecto a servicios públicos esenciales con la expectativa de que sean asumidos en el futuro para cada caso similares. O sea, asumió que existía un atraso en materia tarifaria y precisó las pautas que se deberían respetar para la futura modificación. Dijo la Corte, es condición de validez jurídica, condición de validez jurídica, con base en el artículo 42 de la Constitución, el criterio de gradualidad, expresión concreta del principio de razonabilidad y añade la aplicación de dicho criterio permitiría la recuperación del retraso invocado y a la vez favorecería la previsión de los usuarios dentro de la programación económica individual y familiar. También acentuó la Corte los caracteres de los servicios públicos que el Estado debe respetar, continuidad, universalidad y accesibilidad. Acá quiero incorporar la observación general número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que cuando nos habla de vivienda adecuada, nos dice que son las que tienen las medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de las viviendas sean en general conmensurados con los niveles de ingresos. ¿Qué hizo el gobierno? La resolución 212 del 16 del Ministerio de Energía, si bien introdujo limitaciones a la facturación y ciertas cuestiones del gas correspondiente a lo que denomina el oficialismo tarifa social, presenta fuertes contradicciones e indicios de no observar los lineamientos dictaminados por la Corte Suprema de Justicia. Van los ejemplos que son claros y que son indiscutibles. Y les aconsejo a los diputados que tanto defienden a los funcionarios del gobierno que tomen nota. El precio establecido para el gas en boca de pozo en esa resolución era y es el mismo precio en cada cuenca. Es decir, que cada cuenca tenía un mismo precio para todos los yacimientos de esa cuenca, sin considerar las particularidades de cada uno de esos yacimientos, ya sea por el tipo de gas a extraer, si era convencional, si era offshore, si era yel gas, y tampoco se tenían cuenta los programas de inversión que hubieran. Que se impusiese que el precio de gas en cada cuenca fuera el mismo para cualquiera sea el área que los produjera, imponía claramente de manera injusta e irrazonable excesivas rentabilidades para algunas empresas. Por ejemplo, que el gas que se produce offshore en los yacimientos Carinas, Aries, Vega, Pleiade, tenga el mismo precio que el gas convencional que se produce en el yacimiento San Sebastián de Isur, claramente demuestra que hay una rentabilidad excesiva e irrazonable, ya que es conocido por todos en la industria que los costos, riesgos e inversiones para extraer gas de los yacimientos offshore son muy superiores a los yacimientos onshore convencionales. Por lo tanto, si el precio fuese el adecuado para remunerar el gas producido en las plataformas marinas, entonces implicaría que ese precio es por de más elevado para remunerar el gas que se produce costa adentro en los yacimientos convencionales, resultando esto una injustificada y excesiva transferencia de renta de los usuarios residenciales a los productores de gas que debería ser claramente más barato, y esto es contrario al fallo de la Corte. Segundo, en la resolución del Ministerio de Energía no existía ni una exigencia, ni siquiera una mención a compromisos de inversión por parte de los productores que estaban viendo incrementarse el precio de su gas en un promedio de 400%, y esto claramente contradecía el fallo de la Corte, porque debía asegurarse o velar por la continuidad del servicio público, es decir, que debía tenerse en cuenta, establecer o presentarse por parte de los productores los compromisos de inversión para mantener e incrementar la producción. En caso contrario, se estaría estableciendo un fabuloso incremento del gas de boca de pozo solo para extraer lo existente, que es lo que está ocurriendo, y declinar su producción sin más inversión. Lo que sumado al equivocado escenario del punto 1 que acabo de describir, sería entonces una transferencia de renta sin otro horizonte que el de maximizar injusta e irracionalmente las reventabilidades de los productores con la consecuente declinación de la producción, el riesgo del suministro y contradeciendo la ley de soberanía hidrocarburífera. También, en tercer lugar, se continuó estableciendo diferentes precios de gas para cada una de las cuencas. No sé si lo entienden. Todas las cuencas son iguales, ahora dentro de las cuencas, como están los señores a los que nos referíamos en la sesión anterior, vamos a establecer diferentes precios. Es decir, la cuenca neuquina tiene un precio más alto que la cuenca norte, la cuenca sur y la cuenca golfo de San Jorge. Les recuerdo que en la cuenca neuquina está el señor Shell. Esto no tiene justificación alguna. Es decir, que si considerar las inversiones asociadas, ni el método extractivo, ni si es costa adentro, cuesta afuera, solo por estar geográficamente en una cuenca u otra, el precio es diferente. Esto nuevamente atenta con la razonabilidad y justificación de la remuneración de la producción de gas para los usuarios residenciales, que claramente da rentabilidad excesiva para algunos productores y señales negativas para los desarrollos que requieran mayor inversión, haciendo una transferencia de renta nuevamente y pudiendo establecerse un precio más alto del que corresponde para ciertos yacimientos. La resolución de la que hablamos estableció una revisión semestral de abril y octubre de cada año y daba ya de por sí un sendero de precios con horizonte al 2019. Pero en ningún momento decía o se establecía el deber de contemplar la continuidad, universalidad y accesibilidad, así como también medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de las viviendas sean en general conmesurados con los niveles de ingreso. Y este concepto no se imponía en la revisión semestral impuesta por esta resolución. Por eso es que este proyecto que estamos presentando tiene una razón absoluta de ser. El corolario de esta política de fijación de precios en boca de pozo indefectiblemente terminó demostrando su no observación a lo indicado por la Corte Suprema de Justicia, ya que luego que no se prorrogara la ley de emergencia y donde los precios de denta del gas en boca de pozo debían surgir del libre juego de la oferta y la demanda respetando la 24.076, esto no sucedía. Yo le voy a pedir incorporar, pero hay algunas cosas que quiero terminar de decir. ¿Qué es lo que lograron con estas acciones que tuvieron con el gas? O sea, el primer tramo para fijar el precio. Diputada, a ver. No sé, Presidenta. Ahora sí. Lo que se logró es cartelizar. Señores, señores del oficialismo, se logró cartelizar. No hay compromiso de invención, no hay absolutamente nada. Ahora, veamos qué pasa en las otras partes, o sea, en el transporte y la distribución. En abril del 2017, la licencia de las distribuidoras habían sido renegociadas en dicho marco, llegando a establecerse las respectivas actas de acuerdo integral de renegociación. Hay una diferencia cuando uno fija un aumento tarifario a cuando se hace la revisión integral de la tarifa. Y por favor, les pido que escuchen esta parte, porque es muy interesante. Acá viene el tema del CIADI. Diputada, disculpe. El tiempo. Bueno, si no me da más tiempo para hablar, yo voy a pedir durante los 5 minutos que correspondan, como diputada individual, sin la información del bloque, porque quiero que el que vote hoy, señor Presidente, vote sabiendo que atrás de todo este proceso de renegociación de tarifas, hay un tremendo negociado. Entonces, nadie venga acá ingenuamente a decir que nosotros somos demagogo o que nos juntamos o que vamos atrás de Juan o de Pedro. No vamos atrás de nadie. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con absoluta responsabilidad. Lo estamos haciendo desde el minuto uno. Lo estamos haciendo con mucha profusión y con mucho trabajo. Con los equipos técnicos a full, observando cómo corresponde que haga el Congreso de la Nación, como poder de un Estado republicano, tanto que se limpian la boca hablando de república. República es división de poderes. Como poder republicano de un Estado democrático, haciendo nuestro trabajo de controlar al Estado. en el tramo de las distribuidoras y las transportadoras y en las renegociaciones con el CIADI, es vergonzoso lo que hicieron. ¡Vergonzoso! Tenemos los reclamos en el CIADI, las actas dicen que tienen que declinarlos y resulta que hicieron cualquier cantidad de maniobras para poder seguir con los reclamos en el CIADI. Con una perlita, porque por ahí alguna diputada le dijeron que iban a bajar las tarifas, no sólo no le van a bajar las tarifas porque ya están renegociadas en esta revisión integral, sino que además, señores, están dolarizadas. No tenemos un problema nosotros. Tienen un problema ustedes que lo tienen que resolver. Tienen la obligación de resolverlo, porque los argentinos ya no toleran más tanta mentira. Gracias, señora diputada.